hola amigos bienvenidos al siguiente vídeo de electrónica núñez tutoriales también este día queridos amigos les quiero desear una feliz navidad y un próspero año 2024 que las bendiciones del altísimo les acompañen siempre y que todas las metas que se hayan puesto puedan hacer la realidad muy bien entonces amigos este día tenemos acá esta tarjeta mainboard tp punto mt 5522 punto pc 821 utilizada en la pantalla rc 50 a 21 s-sm la cual después de haber instalado un software ha quedado de esta forma el televisor efectivamente enciende pero sólo muestra rayas en la pantalla acá en mi tv 160 puedes observar que esto es exactamente lo mismo que puedes ver en tu televisor entonces para resolver este problema ciertamente se necesitan de algunas herramientas de algunos programas y de mucho conocimiento obviamente pero lo que yo les voy a enseñar va a ser práctico y sencillo ustedes con pocos pasos van a poder resolver este problema sin complicarse absolutamente nada así es de que quédense pendientes de todo el vídeo yo les voy a enseñar el paso a paso y verán que en pocos minutos tendrá su televisor trabajando perfectamente entonces amigos comenzamos muy bien amigos lo que necesitamos principalmente es el software original este puedes comprarlo en mi página web electrónica núñez tutoriales puntocom o algo a sap que esté saliendo acá ok muy bien amigos entonces cuando ya tenemos los archivos en la memoria usb e insertamos la memoria usb en nuestro televisor o en este caso pues en esta tarjeta vamos a observar que no se inicia el proceso de instalación ok ahí es donde todos vemos que la situación ya se complicó venimos entonces si cambiamos de memoria usb podemos probar muchas memorias usb sin embargo la tarjeta no va a reconocer el software original aunque sea original entonces esto se debe amigos aquí en la tarjeta hay una memoria que guarda la información del sistema operativo y ya quedó sobre escrita con una firma diferente ok entonces para poder comenzar con el proceso de instalación lo que necesita es una llave de acceso y esa llave de acceso es la que vamos a incorporar nosotros en el software original entonces como sabemos que llave de acceso es eso se hace a través de programas y a través de los programadores universales de los cuales ya les he enseñado en otros vídeos pero eso no lo repetiré en este vídeo sino que les voy a enseñar solo los pasos básicos a seguir veamos acá entonces estos son los archivos del software original vamos rápidamente y los pegamos dentro de la memoria usb ok procedemos a pegarlo y hacemos lo siguiente fíjense bien cuando ustedes colocan esos archivos del software original ellos tienen un nombre ok el nombre que tiene el archivo punto pkg que es el que ustedes pueden observar acá arriba entonces esa es la llave de acceso y cuando nosotros nos vamos acá a la carpeta descargas y abrimos la carpeta donde está el software que nos provocó el problema en nuestro televisor vean el nombre que tiene este archivo diferente ok entonces esa es la llave de acceso sin esta llave de acceso el software original no va a ser reconocido en ningún momento por el televisor entonces qué es lo que hacemos copiamos este nombre la cual es la llave de acceso y colocamos ese nombre en el archivo punto pkg vean acá vamos a pegar ahí ya quedó esta es la llave de acceso amigos simple y sencillamente eso ahora este es el primer paso esto no es todo lo que hay que hacer hay muchas cosas más que hacer que ustedes lo observarán en el proceso de este tutorial entonces a continuación lo que hacemos es nos vamos rápidamente para la tarjeta ya hemos insertado la memoria y aplicamos el proceso de instalación presionando el botón de encendido enchufando el televisor a la red eléctrica no soltar el botón de encendido hasta que veamos que el led comienza a destellar o que la pantalla encienda entonces en este caso pues muchos me preguntan cuánto tiempo tengo que mantener presionado el botón de encendido amigos en las instrucciones que les otorgo ahí dice claramente inmediatamente veas que el led de standby ha comenzado a destellar tienes que soltar el botón o si observas que el televisor ya ha encendido tienes que soltar el botón como pueden ver ahora si la tarjeta ha reconocido el software de instalación o sea ha reconocido la memoria usb acá es donde nosotros vamos a esperar que haga el proceso de instalación pero hasta acá no llega todo veamos qué es lo que está pasando a continuación les explico más vamos a acelerar el vídeo muy bien observen qué ha sucedido ok en la memoria usb está el software original y la pantalla nuevamente me genera ese mismo error vean ok ya el led standby ya quedó color azul acá no pasa nada lo apagamos y lo encendemos sucede lo mismo pero como ya mencioné eso es parte del proceso vamos nuevamente para la computadora veamos acá vamos a abrir nuevamente lo que sería el lugar donde yo tengo guardados mi software donde yo copia el software original ok por acá lo tenemos muy bien entonces que hablamos hace un momento de la llave de acceso es esta es el nombre original ahora en la tarjeta mainboard ya quedó sobre escrita una llave de acceso diferente no la que quitamos hace rato de la carpeta de descarga sino que está que se instaló en esta vez ahora el software necesita tener su propia llave de acceso la que utilizamos hace rato fue únicamente para acceder a la primera fase de instalación con lo que ahora estoy haciendo vamos a concluir la instalación ya con la llave de acceso legítima del software original muy bien acá está la memoria la inserto nuevamente y aplicamos el mismo proceso de instalación presionando power no soltando enchufando el trisor a la red eléctrica esperar que el led de standby comience a destellar y soltar el botón power eso es todo en este tipo de instalaciones no vas a observar nada en la pantalla sin embargo cuando el proceso de instalación esté a punto de finalizar vas a ver que la pantalla se encienda y va a salir un mensaje de ahora sí borrado entonces como ven amigos muchas veces nosotros intentamos con diversas memorias el problema persiste pero también cabe mencionar que depende de la memoria usb que estás utilizando no con todas funciona el proceso de instalación a la primera es preferible utilizar una de las memorias que yo recomiendo ahí está el proceso instalación sólo vamos a esperar que termine y luego veamos qué sucede muy bien amigos ahí está a punto de finalizar el proceso de instalación veamos que sucede con mi tv 160 lo cual sería lo mismo que pasaría en la pantalla de tu televisor observa ahora se ha encendido mira ya se puso color azul vamos a esperar un momento allá está el mensaje el racing y después de eso el led de standby comienza este día rápido esto nos indica que ya puedes desconectar el televisor y retirar la memoria usb porque el software ya se instaló procedemos nuevamente enchufar y vamos a encenderlo vamos a esperar algunos segundos y presionamos el botón de encendido para que alcienda normalmente ok vamos a esperar a ver qué sucede si nos tira el mismo problema anterior pero mira efectivamente efectivamente amigos el problema se resolvió ahí puede ver claramente que ahora nos ha mostrado el logo de inicio de rca como pueden observar el proceso seguir es práctico y sencillo sin embargo para poderlo descubrir yo tuve que hacer muchas pruebas utilizar mis programadores además de eso programas en la computadora pero ahora en pocos minutos yo les he enseñado como ustedes también pueden resolver este problema sin las herramientas que se necesitarían para aplicar este proceso ok amigos entonces este es otro vídeo más de electrónica ni tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial